Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a Rebeca Yo soy Rebeca, esposa de Isaac. Un día salí de la casa de mi padre a buscar agua en la fuente y vi a un hombre que me pidió que le diera de beber. Así que saqué agua con mi cántaro y le di a él y a sus camellos. Me preguntó por mi padre y yo lo llevé a casa. Antes de comer, dijo que lo había enviado a Abraham a buscar una esposa para su hijo Isaac y que Dios le había mostrado que yo era la indicada. Acepté, me fui con él y me casé con Isaac. Tuvimos dos hijos Esaú y Jacob. Cuando estaba embarazada de ellos, Dios me dijo que dos naciones se dividían en mi seno y que el mayor serviría al menor. Los niños crecieron, Esaú se hizo cazador, pero Jacob era más tranquilo. Isaac prefería a Esaú y yo a Jacob. Cuando Isaac era viejo y había perdido la vista, decidió bendecir a Esaú por ser el primogénito antes de morir. Le dio indicaciones y cuando salió a cazar, le dije a Jacob que me trajera unos cabritos para preparar el guiso que su padre le había pedido a Esaú. Además, le puse la mejor ropa de su hermano y las pieles de los cabritos cubriendo sus brazos y cuello, pues Esaú era muy peludo y Jacob lampiño. Isaac lo creyó y bendijo a Jacob. Esaú se enojó tanto que tuve que mandar a Jacob a casa de mi hermano en Padán Aram. Floricanto Floricanto Floricanto